¿Qué tal amigos? Tengo este auto estéreo y se ha hecho muy popular por su bajo costo, pero tiene todas las funciones que hoy en día esperamos tener en nuestro auto. Vamos a conocerlo. Esta cajita es muy reconocida porque es un auto estéreo chino, e incluso muchas veces el modelo que viene dentro puede variar, pero las funciones siguen siendo las mismas. Veamos qué tenemos dentro de la caja. Según su etiqueta, la marca es Final Weather y el modelo 1044. Veamos. Y lo que nos incluye el paquete es el auto estéreo, un manual de usuario en inglés, control remoto, el arnés de conexión y el par de llaves para poder instalarlo. Las características de este auto estéreo van desde contar con Bluetooth, tranura para tarjeta micro SD, puerto USB, entrada para auxiliar y radio FM. Y en la parte trasera vemos la entrada para el arnés de conexión, cuenta con salida RCA para poder conectar un amplificador y por supuesto la entrada de la antena para radio FM. Tiene potencia de 60 watts y salida para 4 bocinas, por eso es que vemos todos estos cables, y aunque son muchos la conexión es sumamente sencilla. Y basándonos en el esquema de conexión vemos que los colores morado, gris, blanco y verde son para las bocinas. El negro va al negativo de la batería, el amarillo va al positivo, el rojo es para el interruptor de encendido y el azul es por si tenemos una antena automática, es para activarla. Aquí ya tengo la conexión, podemos ver que el rojo y el amarillo van al positivo de la fuente, el negro va al negativo, en este caso a chasis y lo van a conectar directo en su automóvil. Y aquí solo estoy conectando una bocina, por lo que solo ocupe el par en color verde. Al fondo pueden ver la bocina y ahora sí vamos a ponerle corriente. Lo primero que voy a hacer es vincularlo al bluetooth, escogemos el modo y en pantalla vamos a ver bluetooth. Me voy a ir al celular para buscarlo, seleccionar dispositivo nuevo, me va a aparecer como car bluetooth. Sincronizamos y ya está activado. Y ahora sí voy a reproducir una canción. Voy a subir el volumen. Voy a adelantar la canción desde el estéreo. Voy a regresarla. El bluetooth está funcionando perfecto. Ahora voy a recibir una llamada directamente en el estéreo. Está sonando. Y voy a contestar con este botón. Bueno. ¿Me escuchas? Permíteme. Le voy a subir el volumen. ¿Me escuchas claro? Sí, te escucho muy bien. Yo también te escucho muy bien. No me cuelgues, yo te cuelgo. Vale. Y para cortar la llamada es con este botón. Ahora voy a colocar la memoria USB. Voy a cambiar el modo. Y ya está reproduciendo la canción desde la memoria USB. Voy a adelantarla. Voy a adelantarla. Ahora voy a reproducir desde memoria micro USB. Vamos a introducirla. Está adentro. Voy a cambiar el modo. SD. Y ya la detectó. Voy a adelantarla. Me falta una última prueba. El cable auxiliar ya lo tengo conectado. Ya lo tengo conectado a mi celular. Vamos a reproducir. Pero tengo que cambiar el modo. A auxiliar. Y ahora sí. Voy a subirle. Y aunque no tengo la antena conectada. Veamos si podemos recibir alguna estación de radio. Me voy a ir al modo Tune. Que sonríe a las paredes que vuelvo. Ya solo me falta probar el control remoto. Utiliza dos baterías triple A. Voy a ponerle la tapa. Y ahora sí. Voy a subir el volumen. Voy a bajar el volumen. Y lo voy a apagar. Este es el control remoto. Un auto estéreo que cumple muy bien la función de tener algo que escuchar. Y no aburrirnos tanto cuando estamos manejando. Y que tenga múltiples opciones desde donde reproducir la música. Eso es excelente. Ya que no solo nos limita a lo que tenemos guardado en una memoria USB. Y su tamaño también es el estándar para la mayoría de los autos. Por lo que entra perfectamente en el espacio destinado para el estéreo. Y por la potencia de salida que tiene. El volumen máximo que podemos lograr dentro del automóvil. Es muy bueno. Y considerando su costo alrededor de los 150 pesos. Y por las funciones que tiene. Es una excelente opción de compra. Hasta aquí el video. Pero si tienes alguna duda para conectarlo. O incluso para sus funciones. Nos puedes escribir en los comentarios. O por nuestras redes sociales. Si te gustó. Dale click a la manita. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente destaque. Y nos vemos en el próximo video.